¿Qué onda banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Espero que todos ustedes estén teniendo un día bien, bien chido banda. Ojalá que todos les esté teniendo muy perro el día de hoy. Y bueno, vamos al tema del video. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, carnales? Y es que si ustedes vieron el último video que hicimos, fue donde llevamos banda el S13. Miren, ese boche está abandonado ahí. Llevamos el S13 a automotores alemanes para que pintaran la bahía del motor. Si ustedes son de los que se preguntan, al falta, ¿por qué vas a pintar la bahía del motor? ¿Por qué no pintas todo el coche completo? Les voy a comentar por qué, banda. Si yo pinto el coche completo antes de que vayan a montar el swap, lo único que ocasiono con esto es meter en un pedo increíble al mecánico. ¿Por qué? Porque pues tienen que maniobrar, banda. Tienen que andar con el motor que para arriba, que para abajo, que metiéndolo, que acomodándolo y todo. Entonces, si yo les llevo un carro recién pintado, imagínense en el problema que los meto. No van a trabajar a gusto. Por eso lo que vamos a hacer es únicamente pintar la bahía, nada más. Es todo. ¿Por qué la bahía? Bueno, porque es algo que no se puede pintar. Ahora, después de que pongan el motor. Bueno, sí se puede, ¿verdad? Pero tienen que volver a quitar el motor para pintar bien la bahía. Digo, ya es un desmadre. Entonces, aprovechando que ahorita el carro no tiene motor, que estamos esperando las piezas para armarlo, pues podemos aprovechar ahorita para hacer eso de la bahía sin ningún problema. Y que cuando le pongamos un motor, no, se va a ver bien chingón, carnales. Se va a ver bien, bien chido. Y bueno, entre otras cosas que le van a hacer también, carnales, es tapar algunos hoyos que no se van a ocupar. Porque el carro trae algunas cosas que ya no son funcionales, que ya no son útiles, que no sirven para el nuevo motor y que se van a quitar. Entonces, si no tapamos los hoyos, se van a ver los agujeros ahí donde estaban como atornilladas esas cosas. Y el moi me dijo, güey, ¿qué te parece? Si tapamos todos los hoyitos, le metemos soldadura, pues para que se vea bien chingón todo, ¿no? Para que luzca más. Creo que me acabo de pasar por la salida donde tenía que haber salido. Oh, esta es nueva. Ah, miren, qué bien. Ok, no, no me pasé. Pero, pues sí, banda, es lo que van a hacer el día de hoy. Bueno, ya avanzaron algo con esto, banda. De hecho, ahorita vamos a enlazar en esos momentos con el alfalto del pasado para que ustedes vean cómo estaba todo y cómo fue parte del proceso. Miren, banda, pues ahí va quedando esto. Se los voy mostrando. Falta ahorita tapar de este lado los hoyos que ven ahí. Pero de aquel lado ya se taparon, miren. Entonces, ellos están preparando todo para pintar. Obviamente ya limpiaron todo aquí. Estaba lleno como de grasa y cosas así. Ahorita un rato van a aventar el fondo y, pues, después a echar la pintura. Pero vean cómo va quedando. Los hoyos que ven ahí, esos son porque sí se van a ocupar. Pero, pues, ya ahí va quedando el asunto. Ah, otra cosa que vamos a hacer también es la batería. Aquí va en esta parte y la vamos a quitar. Y la vamos a aventar a la cajuela para, pues, no se vea aquí como esa. Que se vea como más limpio la bahía todavía. Pero bueno, vamos a llegar ahorita a automotores alemanes. Que, por cierto, si quieren seguirlos, por aquí les dejo sus redes sociales. Que, neta, lo que sea pintura, laminado y todo eso, el MOI se rifa muy cabrón con esos jales. Incluso también como para hacer detalles, como para pintura de rines. La pintura de calipers, banda, no mamen cómo le queda al MOI. No se lo hemos hecho todavía al GTI porque vamos a cambiar el color. Entonces, por eso no me he animado a hacer la pintura de calipers. Pero, neta, se rifa bien cañón con eso. Y, pues, ya vieron también cómo quedó la fase del GTI. Es por si quieren seguirlos. Ahí les dejo sus redes sociales. Bueno, vamos a llegar de una vez. Pues, listo, banda. Ya llegamos. Bueno, banda, pues no está el MOI, pero ¿saben quién se está? El carro, miren. Están trabajando en él. Ahí lo están empapelando. Y miren cómo va. Pues, chequen la gran diferencia, banda, de cómo está. Como lo vieron ahorita en el video que les mostré. Ah, ya como se ve todo bien fondeadito. Ya lo están terminando de fondear acá. La verdad sí le va a cambiar la vista bien cañón a esto de la bahía. Porque sí va a resaltar bien cabrón. Entonces, lo que queremos lograr justamente con ese color es eso. Que resalta mucho el motor y que luzca muy, muy bien la bahía. Bueno, banda, pues ya terminaron de fondear aquí, como pueden checar. Y ya está todo fondeado. Ahorita lo que tienen que esperar es solamente, pues, que se seque todo para preparar para pintar. Pero vean qué diferencia. Oye, imagínense ya con ese todo pintadito y muy bien chingón. Pero nosotros por lo pronto vamos a irnos a hacer unas cosas, banda, según los mandados que tengo pendientes. Sirve que damos su tiempo para que seque todo. Y regresamos al rato para cuando lo vayan a pintar. Y para que vean el color también. Porque el color, neta, creo que va a lucir mucho la combinación. Creo que se va a ver chido. Pues regresamos al video, carnes. El día de ayer terminaron de fondear, como ustedes pudieron ver. Pero, obviamente, tenían que esperar a que se care y todo. Este clima últimamente también nos está ayudando mucho. Ha estado lluviendo aquí en Guadalajara. Y en esos momentos vamos nuevamente para automotores alemanes. Porque hoy van a aplicar la pintura, ahora sí. Ya quiero que vean la pintura, carnal. Les va a quedar bien, bien chingón. Sobre todo porque estoy casi, casi seguro. Casi, casi. Muy seguro. Que el S13 se va a quedar color blanco. Estoy casi, casi seguro que así va a ser. Y tal vez ya más adelante hagamos algo con wrap. Este, algo para, no sé, que resalte mucho la vista del coche. Entonces, pensando en eso, fue que decidí el color de la bahía. Y también en la tapa de punterías. O la tapa de válvulas, o como le quieran llamar. Tengo un color ya también pensado para eso. Entonces, pero bueno. Vamos a llegar ahorita, carnes, automotores alemanes. Y ya ahorita estando y les muestro todo, ¿va? Bueno, ya andamos acá en el taller del Moy. Y quiero que vean la nave que tienen acá, miren. Chequen nada más este que tienen aquí. Van a hacer unos trabajos de restauración. Porque te preguntamos, le digo, güey, ¿tienes suspensión de aire? Me dice, no, así lo ruedan. Y digo, güey, no mames, está bien bajito. Y vamos para acá, banda, porque ya tienen el S3 aquí adentro. Están empapelando y todo, miren. Ahí está. Ya están casi a punto de comenzar a pintar, ¿no? Se tiene que pintar de blanco. Una vez pintado de blanco, se pinta de rojo. Ah, por cierto, va a ser rojo. No sabían, pero ya saben qué rojo. El blanco es para que le dé más intensidad. Para que se vea más vivo. Ajá, más vivo el rojo, güey. Ok. Se va a ver perro, güey. Se va a ver chido, güey. Y se va a ver más intenso todavía con el fondo blanco. Es mucho más. El color intenso lo va a dar el blanco. Ya me manché todo, güey. El celular todavía no te preocupes. Ah, no hay pedo. Pobre celular. Ha vivido muchas cosas feas. Como el dueño. Ya, ándale. ¿Y este qué le vas a hacer, güey? ¿Va a quedar igual nomás va a ser... Lo vamos a restaurar todo completito. Bueno, ya vieron el tono. Va a ser rojito. Va a combinar perro... No, mami. Va a combinar perro el carro blanco, güey. Y la bahía roja, güey. Exactamente. Va a resaltar bien, cabrón. Muy cabrón. Por eso tardamos, güey. El chiste... Hay que meterle detalle a las cosas. Para que quede bien. Sí, para que luzca la bahía. Y ándale, exactamente que luzca las cosas. Que estaba lleno de aceite, pues lo tuvimos que descontaminar primero. Porque cualquier contaminación allá adentro, pues va a afectar muy cabrón. Como hay mucho calor, güey. Se bota la pintura. Bueno, banda. Pues ya están listos. Ahora sí para comenzar a pintar. Déjenme... Voy a cambiar de cámara, obviamente. Porque eso no la puedo meter. Si no, se va a briciar toda. Y para hacer, obviamente, unas tomas a ustedes del proceso de pintura. Ya, ya está listo. Van a comenzar. Y neta, ya quiero ver el resultado final. Se los juro. Va a quedar bien chingón. Entonces, bueno. Vamos para allá adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, carnales, ¿cómo quedó? ¿Qué les parece? Neta, se ve bien pinche loco. ¿Qué falta, güey? Bueno, van a pulir. Checar detalles. Lo que no nos guste, se vuelve a hacer todo. Ok. Digo, trabajamos con lo que tenemos, pues. Está lleno de cables todo. Sí, por ejemplo, es que era mucho pedo para el mecánico quitar todo eso. Entonces, así fue como lo trajimos. Estuvieron moviendo las cosas y empapelaron lo mejor que se pudo. Pero, pues, ahí está. Miren, chequen el resultado. Es un papel de dominio porque es más moldeable. Y, pues, ahí está. Vean nada más el resultado final. Bueno, todavía no es el resultado final. El resultado final, pues, ya lo van a ver en unos días. ¿Qué onda, banda? ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo quedó? No mamen, quedó bien chingón. Neta, vengo bien contento. Es que siempre se rifan bien cabrones con los jales estos güeyes. Se rifan muy, muy, muy cabrón. Y el muelle es bien perfeccionista. O sea, el güey es de que incluso ahorita vio y me dijo, güey, ¿sabes qué? Hay dos, tres detallitos que no me gustaron. Dice, entonces mañana lo vamos a arreglar. Y yo, güey, no se va a ver. Ahí va el radiador. O sea, esa madre no se ve. Y me dice, no, güey, yo sé que está ahí. Se imagina, es así de pinche loco está el muelle. Pasado mañana para otra vez en grúa llevarlo de regreso al taller. Y ya para que esté listo para recibir su nuevo motor, carnales. No mamen, qué emocionado ando con este proyecto. Se los juro, estoy muy contento con los dos, con los dos 40. Que por cierto, ahorita estaba platicando con Moy de la pintura del S14. Estábamos platicando de eso. Y pronto les vamos a platicar acerca de lo de la pintura y todo. Para que vean las opciones que hay. Que están bien chingonas, la neta. Pero eso lo van a saber ya en otro video más adelante. Por lo pronto me despido de ustedes, banda. Muchas gracias por ver este video. Ojalá que les haya gustado. Si de vosotros ya se la saben, dejen su like. Suscríbanse si son nuevos en el canal. Pueden recomendar el canal a sus compas. Pueden, no sé, publicar en sus redes sociales, en su Facebook. Los videos, con eso ayudan un chingo. Y si ustedes ya son suscriptores del canal. Recuerden activar la campanita de notificaciones. Que eso les avisa cada vez que subamos un nuevo video al canal. Y bueno, banda, con esto nos despedimos. Gracias por todo. Gracias por todo su increíble apoyo de siempre a todos los videos. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video, banda. Bye. Ok, ok, espérense, banda. Todavía no nos despedimos. Obviamente tenía que mostrar ese resultado final. Así es que, bueno, vamos para que lo vean. No mamen cómo quedó. No mamen cómo quedó. Y listo, banda. ¿Qué tal les pareció? Como que de verdad se ve bien, bien chingón. Me gustó un chingo y ya cuando esté todo pintado el coche se va a ver de huevos. Van a ver. Pero bueno, ahora sí aquí dejamos el video. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.